Hola, mi nombre es Lizurley Villegas Serna. Y mi nombre es Kinsaray Villegas Serna. Somos de Uga Valle del Cauca, Colombia. Tenemos 15 años y somos atletas del BMX Freestyle. Empezamos a practicar este deporte cuando teníamos 12 años. Nos enamoramos del deporte y descubrimos que teníamos un gran talento. Hoy sabemos que tenemos un gran nivel deportivo y las capacidades para estar entre las mejores del mundo. Solo necesitamos una oportunidad para mostrarle al mundo nuestro talento. El próximo 13 y 14 de abril será la segunda Copa Mundo de BMX Freestyle en Hiroshima, puntuales para clasificar a Tokio 2020. Sin embargo, las posibilidades de mi familia son difíciles para lograr esta inversión. Tenemos la seguridad que si podemos conseguir esta oportunidad, podremos darle muchísimos triunfos a nuestro país.